Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ay mi tina me quiere goberna Me quiere goberna Me quiere goberna Me quiere goberna Me quieren cobenar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la gana, la gana que se vea en la estrella, la mano arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! Mente en el barrio JohnOLO De la fila, de la fachina ¡Survata, la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Lole, lo ley, me quiere gobernar Y tú no hay para atrás ¡Muchas gracias, cristina, 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 cristina! Lole, lo ley, me quiere gobernar ¡No tú eres loca! ¡¿A mí a mí?! ¡Vamos juntos con otro lado! ¡Es tan alabada! ¡Es tan alabada! ¡El que Mar de la Paz soy yo! ¡Y el que me venás también soy yo! ¡Me quiero gobena! ¡No, no, no! ¡Me quiero gobena! ¡Me quiero gobena! ¡O la oficina! ¡O la oficina que 아니에요! Música Música